El segundo paso que vamos a ver es el repique, que es quizá uno de los pasos más importantes de la salsa caleña, ya que es el que le aporta la velocidad y además de esto es un paso de transición entre todos los otros pasos. Para realizar los repiques, apoyo el peso de mi cuerpo, adelante y regreso al centro. Apoyo adelante, regreso al centro. La mujer tiene un movimiento cadencioso en las caderas, vamos a ver el paso en espejo. Apoyo el peso adelante, regreso, apoyo el peso adelante y regreso. El conteo para este paso sería ahí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7.